Música Haciendo una entrega de los reconocimientos a los líderes de estos centros y también de un implemento para las actividades deportivas que realizan nuestros adultos mayores tanto dentro de los centros Día de Bienestar como en todas esas actividades lúdico-deportivas que realizamos desde el gobierno de Florida Blanca Muy bueno porque a través de eso ya nos ahorramos la compra de uniformes porque el sueño nuestro y que se ha hecho ahora realidad es tenerles unas sudaderas así igual para todos para que cuando salgamos a alguna actividad tengamos un distintivo Música Está muy bonito y muy agradecido que Dios me los bendiga a todos los que han venido acá a partir de ya en esta entrega Música Música